Lo peor y lo mejor de este 2022 Una y una, a modo personal, ¿no? Sí, sí O puede ser también a nivel nacional Tipo noticia 2, 4, 10, 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101, 9 Mensajes de texto 2, 4, 10, 101, 9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101, 9 Mensajes de texto 1 Lo peor que te pasó en este 2022 2 Lo mejor que te pasó en este 2022 Hola Hola, Peti, ¿cómo andás? Hola, ¿quién sos? Ana ¿Cómo estás? Ana, bienvenida Gracias Ana, del 1 al 10, podemos hacer esto mañana Sí, bueno Lo mejor que te pasó en el año ¿Estás bien? Mira, lo mejor, me compré la casa Bien, muy bien, Ana Para mí fue un logro Y obvio que es un logro Lo peor... Ana, pará, pará Sí No es un logro Es el logro Sí, la verdad que sí Después de tanto tiempo Claro ¿Cuántos años estuviste tratando de tener un techo propio? Ja, toda mi vida Voy a cumplir 57 Bien, y lo lograste Lo logré Eso habla muy bien de vos, Ana Muchas gracias ¿Con quién vivís? Vivo con mi hija, con mi yerno y mi nietita Muy bien Todos en la casa que compraste vos Sí Sí, porque gracias a Dios es una casa grande Tengo jardín, fondo y podemos disfrutarla Buenísimo, Ana, que te haya pasado esto, ¿eh? La verdad que sí Te felicito Muchas gracias ¿Estuviste ahorrando muchos años? Mirá, te voy a contar La historia fue así Bueno, yo vivía con mis viejos Bueno, me casé, todo Sí Después enviudé Sí Mis papás fallecieron Vendimos la casa Sí Atención Y yo traté de guardar ese dinero para cuando llegara la oportunidad Sí Llegó la oportunidad y lo invertí en mi casa Atención Muy bien O sea que esto también es producto del esfuerzo de tus padres Por supuesto Se los debo a ellos y se los agradezco todos los días Claro Bueno, que lo sepa tu yerno Sí, que se porta excelente La verdad que tengo un yerno que me sacó el sombrero Atención Ojo entonces Sí Ojo, ojo Ojo entonces Y lo peor Lo peor de este año ¿Qué pasó? Y las pérdidas Peti Las pérdidas de mi cuñado Ah, pensé que tenías No, no No, no No, no Para, para Para, para Las pérdidas afectivas Estoy hablando Y las pérdidas afectivas Tu cuñado Claro Se fue, digamos De manera inesperada Y se daba todo como para que se pudiera solucionar el problema de él Y en horas, está, se descompensó y bueno, está, pasó lo que tenía que pasarnos Lamentablemente Qué tragedia, qué tragedia cuando uno no espera un desenlace de esa manera Exactamente, porque estábamos justamente acá en casa, este, haciendo arreglos y cosas Y de repente me llamó mi sobrino que lamentablemente estaba con él Y bueno, está, son esas cosas de la vida que son irremediables y no podés hacer nada No solo no podés hacer nada, sino que no encontrás respuesta en ningún lado Porque uno lo que hace cuando tiene una pérdida en la vida, en la familia Obviamente, pero lo que me llevo de bueno es que él pudo ver la casa Le gustó y aunque sea me fui con eso, viste Se fue con eso de que me dio para adelante Y está, me quedo contenta con eso, con que pudo ver la casa Ahora, Ana Hablas en el 2022 de pérdidas Vamos a ver si en el 2023 te hablas de ganadas ¿Dunga, dunga? ¿En qué sentido? Habla de sexo Porque me hablas de tu nieto, me hablas de tu hija, me hablas de tu yerno Pero no me hablas de un hombre ¿Y por casa cómo andamos? No No me hablas de un hombre en tu vida No, porque yo qué sé, qué querés que te diga La verdad que no me hace falta ¿Cómo que no te hace falta? Mirá que yo te escuché este año, me acuerdo que llamaron una cantidad de mujeres viudas Que tendrías que hacer un programa con eso, de que no les hacía falta, que no necesitaban Así que no sé qué nos está pasando a las mujeres, pero Bueno, a ver, no, ¿qué nos está pasando a nosotros? Exacto Estamos teniendo mala prensa, no sé qué pasa No sé, no sé Perdón, Ana, ¿por qué nos cambiaste? ¿O por quién nos cambiaste? ¿Cómo por quién los cambié? ¿Un consolador? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Pero a eso iba, Ana El pitulín Pero pará, no ¿Dónde está? Ana, se cambia por... Cuando la... Vos decís, yo no necesito un hombre en mi vida No Está bien Y pero, ¿por qué no...? ¿Cómo nos sustituís? Eh, la verdad, creo que es un tema mental Eh, eh... ¿Eh? Sí, yo no necesito sustituirlo por nada Sí Ni tampoco soy de esas mujeres que, ah, ahora me gustan las mujeres No, no, tampoco, ¿eh? No, no Ana, o sea que... A pico seco, como dice Perdón Atención ¿En el 2022 estuvo cerrado por balance? Eh, yo quedé viva en el 2018 No, 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 no No, 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 no No, no, no No La potorra se murió No, no Está hibernando Claro, como la tortuga Con la cabeza Ana, Ana ¡Ay, no! Es un año Ana, Ana Sí Eh, entiendo que enviudar es una de las cosas más tristes de la vida Obvio Porque se va tu compañero de vida Por supuesto La pérdida de toda persona Pero pará, vamos a entrar en el 2023 No se te cruzó ni un hombre No, cruzarse te pueden cruzar El tema es que a vos te lleguen O que te gusten O que te sientas cómoda Pero a mí no me pasa ni una cosa ni la otra No te movilizó nada Ninguno Nada, no, nada No Ahora, y si te cruza un tipo Estamos imaginando una situación Ah, te digo ¿Vos estás preparada como para reactivar Reactivar la industria? Es que querés que te diga la verdad Uno se siente tan bien solo Hacés lo que te da la gana Nadie te controla Es, es un, es un Es otra etapa de la vida Que la empezás a disfrutar de esa manera Uya, uya Ana ¿En serio? Y deben haber una cantidad Que te están escuchando Que opinan lo mismo que yo Ana Sí Dijiste que tenías Dijiste que tenías jardín en la casa Jardín y fondo Sí Sí ¿El pasto está cortado? Perfecto Precioso está todo Porque no dejes crecer malezas La chucha No, no, no te preocupes que yo corto todo en orden Ya voy, oficial, déjeme terminar el programa Hola Buenos días, buenas tardes ¿Quién es? Hola Hola ¿Quién sos? Susana Hola Susana ¿Cómo te va? Bien, tú Muy bien Le mando un beso a Susana Jiménez Está en Uruguay Está en la mar Está escuchando, ¿no? Capaz Hola Susana Te estamos llamando Hola Susana Te estamos escuchando ¿Cómo te va Susana? Bien, ¿y tú? Bien, Susana, lo mejor que te pasó en el año Encontré un buen trabajo y me pude comprar el auto Bien, atención Pero ¿qué les pasa? No sé ¿Están viviendo en Uruguay? Porque el PIT CNT llega a escuchar esto Que una se compró una casa La otra se compró un auto ¿Puedo conseguir un buen laburo? ¿Puedo querer? Este, van a hacer una marcha contra las llamadas Por eso, por eso no querían levantar los parlantes Susana, encontraste un buen trabajo pero de manera inesperada? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿En qué estás trabajando? No, yo soy doméstica, pero yo trabajo por horas. Entonces, por otros patrones encontré uno que es más horas y bien remunerado. Y la verdad que por ese trabajo que encontré este año me pude llegar a comprar el auto. Muy bien, Susana. A ver. Si a lo bueno que contaste yo entendí mal ¿o le tenemos que sumar que tuviste buenos patrones? Sí, obvio, obvio. Que te ayudaron a conseguir. El pizza no te se funde con eso. O sea, hasta hay buenos patrones, Fernando Pereira. Marcelo Abnala. Milagro. ¿Y cómo elegiste el auto que te pudiste comprar? Ya lo que pude llegar, no, tampoco es. Es un auto del 98, pero un auto que está muy bien cuidado, que también tuvo otra suerte de esos autos que vos decís, era una abuelita que lo usaba. Claro, sí. Es un auto que si bien tiene sus años está muy bien cuidado y fue un cambio de vida total de cambiar de la moto al auto. Vos viste lo que es eso, claro. Bueno, ya tenía la moto. Bueno, yo mi primer auto lo compré en el 93. Sí. Y era del 81. ¿Dónde está? No tenía piso. Ah, bueno. Este está mejor. En realidad tenía masilla con papel de diario y no me di cuenta. No, no. Pero me lo vendieron divino, claro. Lo disfrutaste igual. Pero, ¿y sabes? Los días de lluvia no sabés. Venía con lago incorporado. Tenía que estacionar y sacar el agua con una jarrita. Sí. Pero, es con los pica-pica. Susana, conseguiste buen laburo. Te pudiste comprar el auto. ¿Con quién disfrutás el auto? Con mi marido y con mis hijos. Bien, bien. Susana, ¿y lo peor que te pasó en el año? No tengo mucha cosa peor. Lo que te puedo decir feo es que al que le vendí la moto no me la terminó de pagar porque se quedó sin trabajo y él sí no consigue trabajo. Entonces, me le dé una parte de la moto. Pero, pará. Después no tengo una cosa grave que digas. No, no, no. Pero, pará. No, está bien que no se haya muerto nadie. No se tiene por qué morir nadie. Que no se muera nadie nunca, Susana. Pero, claro, comparado con otras pérdidas, esto es una pavada. Claro. Pero, no deja de ser una tragedia para vos. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata, Susana? ¿Vos conocés al tipo de la moto? Sí, es sobrino de mi marido. Llama. Ay, qué situación. Ay, qué situación porque tu marido dice no, no, no. No tiene laburo, ¿cómo? Claro. Atención. No lo vamos a estar pensando, pobre tipo. No tiene laburo, tiene niños. Hay que dejarlo, a esperar. Uy, Dios. Vamos a parar. Ay, la pucha. Tu marido te dice vamos a esperar, tiene familia. Sí, claro. No, yo mismo lo pienso tampoco. No lo voy a presionar al tipo. Necesita la moto, aparte, ¿no? Para laburar o no. No, si estás en laburo. Quiero mi plata. Tenés razón, pero pará. Sí. ¿No puede laburar con la moto? Sí, sí podría, pero viste cuando tampoco le ponen mucha onda en buscar laburo. Bueno, a eso iba. A eso iba. Si el laburo está por un lado, salen en la moto para el otro. Pará, pará. Tu marido no nos está escuchando, ¿no? Sí, sí está escuchando. Bueno. El sobrino de tu marido. Si te doy cuatro chances. ¿Cara de qué tiene? ¿Cara de qué tiene? ¿Cara de emprendedor? ¿Cara de querer recibirse y tener un título? ¿Cara de vagoneta? ¿O cara de no pagarte nunca más la moto? No, yo tengo la acción tres. Tengo esperanza de que en algún momento consiga trabajo. Muy bien, ojalá. Ay, Dios mío. Son feos esos momentos. ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Quién es? Carolina. ¡Hola, Carolina! ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Qué pasa, Carolina? ¿No estás terminando bien el año? Excelente. A ver, decímelo de nuevo. Excelente. Sí, tenés razón. No estás mintiendo. Mejor imposible. Y hablando contigo. ¡Hola, puja! Esto es un detalle menor. ¡Opa, opa! Para vos. Bueno, para vos no hay... Caro, lo mejor que te pasó en este año. Lo mejor fue separarme. Bueno, algo mal estamos haciendo, ¿eh? Sí. ¿Qué dijiste? Pará, Caro, después me vas a contar por qué te separaste. Bueno. Pero, contame primero qué es lo malo que estamos haciendo. Eh, mentir. Mentir. Atención. Mentir. Llevar de dobles vidas, todas esas cosas. Yo no... Yo no... Doble vida, doble vida. Doble vida. ¿También te lo descuento? O sea, te engañó durante un tiempo. Exacto. ¿Vos te enteraste este año, 2002, que te estaban engañando? Exactamente. Después de mucho tiempo. Claro. Con nuda. En un momento... Exacto. Sí. En un momento fue lo peor. Lo peor de la voz. Pero de lo peor se convirtió en lo mejor. Ahora me vas a decir lo mejor. Pero primero... Caro, ¿te venía engañando desde hacía muchos años atrás? Eh, diez años. Ah, pero vos sos una buena noche. ¡Ay, Dios mío! A la mierda. Caro, sos una buena noche. ¿Cómo te diste...? Recién ahora te diste cuenta que te estabas engañando hace diez años. Y bueno, porque esas son cosas que pasan de que están tan bien ocultas que vos no sabés que era ser una persona desconocida. ¿Dormía todas las noches con vos? No siempre, porque viajaba, pero está. Este año fue el año clave. ¿Vos nunca le revisaste nada? ¿Sabés que no? No, ¿sabés que no? Porque yo funciono diferente. Entonces, este... ¿Cómo funcionás, Caro? ¿Cómo? Contame. Con la verdad. Con la verdad. No ofendo ni temo. Sí. Claro, con la verdad hay que dar mucha vuelta, ¿viste? Sí. Cuando es una cosa... Cuando es blanco es blanco, cuando es negro es negro. Y bueno, y por cuartes... ¿Pero nunca sospechaste de él? No, cuando tuve la sospecha fue cuando la concreté. Está bien, pero vos nunca le preguntaste... No. Vos no me estarás engañando, ¿no? No, 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 no. Atención. No, no. Vos sos una persona que cree en las personas. Totalmente. Y así como actuás vos, querés o suponés que actúan contigo. Atención. Yo también soy así. ¡Infeliz! Somos medio kamikaze. Pero bueno, el que no miente... Pero fue lo mejor, terminó siendo lo mejor, ¿eh? Atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de ahí una cantidad de... Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, primero... Primero me vas a contar cómo te enteraste en este 2002 que hacía 10 años... 2022, perdón. En este 2022 que hacía 10 años que te estaban engañando. Y porque la otra persona me llamó, se comunicó conmigo. Uy. Y me dijo que él no terminaba este... ¿Pero para qué? No, porque... No sé qué le decía y bueno. Le mentía, le mentía, le mentía a ella también. Exactamente. Le decía, ya me voy a separar, ya me voy a separar. Claro, y veía que yo no cambiaba nada. O sea, que veían las redes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Este... Caro, perdón, ¿vos conocías a la mujer? Eh, no. ¿Ella te conocía a vos? No. Esa por las redes, este... Yo vi que me saltaba a veces en algunas redes. Este... A menudo el nombre, pero no, no me... Como yo tengo emprendimientos y eso, este, no me... No me llamaba la atención. Claro. Bueno, debe ser alguien. Después sí, está todo, me cerró y bueno. ¿Y? Ella te llamó y te dijo, mira, yo hace 10 años estoy... ¿Soy la amante de tu marido? Claro, él nos frecuenta, él esto, aquello, bueno, está todo bien. ¿Es de otro departamento? Es exactamente del interior. Claro, o sea, tenía una doble vida perfecta. Perfecta. Claro. ¿Cómo? Momento, cuando te llamó esta mujer, ¿vos estabas con tu marido? Perdón que no... ¿Estabas con tu marido cuando te llamó esta mujer? No, 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 él venía camino a Montevideo. Bien. Bien, ¿y cómo lo esperaste? Esto me encanta. ¿Cómo lo esperaste? Bien, o sea, con la disposición de una charla, ¿no? Como gente grande, como para... Sí, sí. Para estar, este, terminar la historia. Contanos, ¿cómo fue? Contanos, sí. Hola, gorda, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va, gorda? ¿Cómo te fue el interior? Bien. Atención. Ay, Dios mío. Nos quedamos con las ganas de saber qué fue lo mejor. Pero intuyo que lo mejor fue haber dejado al marido. La lunga. Qué fue lo peor. No sé qué fue lo peor. ¿Está bien? ¡Otra! ¡Hola! Hola, Betty, ¿cómo estás? Hola, ¿quién es? Isabel. ¿Cómo? Isabel. Isabel, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Bien, ¿querés que te diga algo? Dime. Tu voz me transmite algo especial, particular. ¿Ejemplo? No sé, sí, no sé qué decirte. No sé cómo definirlo, pero... ¿Estás ahí, Isabel? Estoy. Sí. Sí. Vos tenés un celular privado que me puedas pasar, porque ¿sabés que entre las cosas que me quedaron pendientes de este año son dos pelados? ¿Dos qué? Dos pelados, Betty. ¿Dos pelados? ¿Dos pelados? Está, pero no estamos hablando de las cosas pendientes de este año. No, no. Mañana. Mañana no te anotás las cosas pendientes que te quedaron. Mañana. Mañana hablamos de las cosas que prometiste o quisiste hacer en este año. Sí. Y te quedó pendiente para... Mañana me lo pasá. Mañana qué? Mañana. Me lo pasá. Pero no entendí lo de los dos pelados. Bueno, porque una de las cosas buenas de este año fue un trío. ¿Qué? De los mejores. Ay, Dios mío. No entiendo. ¿Estás cantando? ¿Estás cantando en un grupo? No. 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 Lo mejor, lo mejor, lo mejor que puede pasar a una persona, sin duda. Pará. Vamos a arrancar. Vos viste cómo yo entendía o me di cuenta a través de tu voz que estabas... Viste que me... Lo dije y a mí la producción no me dice nada antes. La producción no te dice nada. Bueno. Entonces yo dije, acá hay algo especial a través de la voz. Me dio la sensación, yo no te lo quería decir, de ser una voz juguetona. Puede estar. Puede estar. Contame, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a una persona en la vida? A una persona es hacer un trío, Peti. Tanto con hombres como con una mujer. Isabel. Bueno. 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 Isabel. Sí. Nunca antes habías hecho un trío. Bueno, en realidad, sí, el año pasado también, pero bueno, es un problema porque me llevo este año. Alguien que me alcance el bisturí. Y espera. Alguien que me alcance el bisturí. Isabel. Sí. Olvidémonos del año pasado. ¿El año pasado fue tu primera vez? No. Ah, vení del... Vení de antes. Un poco más, sí. Está bien. Oye. Isabel. Pero, Peti, estuvo todo muy paulatino. Te gusta hacer mucho los tríos. Pone. Isabel. Pará, ¿qué? ¿Qué, Isabel? Perdón. Estuvo muy tranqui, Peti. Estuvo muy tranqui. Es como muy paulatino. Sí. Paulatino. Paulatino. Vengan. Sí. 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 Isabel. Pará. Contanos. Esta modalidad la venís haciendo desde hace tiempo. Sí. Bien. ¿Qué fue lo diferente en este 2022? ¿Hubo algo diferente? O, digamos, que sigue siendo lo mejor que te pasa en el año? Sigue siendo lo mejor que me pasa en el año porque es como algo que buscamos fuera de la pareja, en realidad. Es como, bueno, esto lo hacemos por nuestro morbo y por también nosotros, nada, seguir como para adelante, ¿no? Porque a veces es difícil, la monotonía, todo lo demás. O sea, vos tenés pareja. Sí, claro. Vos tenés una pareja hombre. Sí. ¿Él fue el que te entró a dar manija y te podrió la cabeza? Fue como muy contentuado, muy... Y bueno, y si hacemos esto, y bueno, y miramos una película porno y hacemos esto que nos parece y así, como muy paulatino. Muy paulatino. Un día probamos con una amiga, otro día probamos, bueno, con alguien diferente y así fuimos como buscando... Atención. ¿Cómo te sentís más? ¿Cómo te disfrutás más? ¿Con otro señor o con una chica más? Bueno, son cosas diferentes, pero... Atención. O sea, tener sexo con una mujer es espectacular, realmente. Y tener sexo con dos hombres es también diferente. Entonces, como que cada cosa tiene los... Atención. Bien. Y la dos... Ahí está. ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos, Isabel! Me quedó bien ahí. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos, Isabel! ¿Cómo, mi amor? Perdón. El marzo, que fue mi cumpleaños, pedí ir a un club, Swingers, que existe ahí en el video, yo soy el interior. Sí. Y bueno, realmente fue una fiesta, así como la dices. A ver, Isabel, o sea que no solamente lo tuyo son los números impares, sino que también son los grupos. Sí. O sea, me gusta mirar. ¿Qué te gusta? Atención. Mirar. Mirar. Mirar en grupo. ¿Por qué? ¿Te gusta mirar en grupo? Se miran, se tocan, se chupan. Bien. ¿Cómo, Isabel? No me gusta que mi pareja participe, si es grupal, que mire. Bien. Vos, gordo, quedate acá mirando que yo ya vengo. Quedate acá mirando que yo ya vengo. Isabel. Sí. Y lo mejor que te pasó este año fue haber hecho, digamos, haber tenido relaciones con más de una persona. Sí, creo que sale de lo común y nos da vitalidad, sin duda. ¿Dá vitalidad? Sí. Sí, claro. Nos vamos. A la pareja, ¿no? Sí. Y a la pareja. Ay, esperanza. Ajá. Sí. Bien, bien. Isabel, ¿y cómo elegís la presa? Bueno. Atención. Es como muy difícil. Te vuelvo a insistir, nosotros vivimos en una ciudad donde es todo muy comprimido, entonces tenemos que buscar y buscar. Muy reservado, muy pacato, claro. Muy estructurado, todo muy chico. Empecé por mis amigas. ¿Cómo? Empecé por mis amigas. Pará, pará, pará. ¿Vos encaraste a tus amigas para que se acuesten contigo y con tu marido? Sí, sí. Fue como un... Un marido muy largo. Pará. ¿Alguna amiga te dijo que sí? Sí, Peti, obvio. Y seguís siendo amiga de tus amigas. Sí, Peti, obvio. Podría ser peligrosa. Pará, ¿y las amigas están casadas? Atención. Sí, Peti. ¿Y el marido no sabe? No, Peti. Ay, Dios mío. Pará, ¿y si tu amiga le dice al marido, me voy a la de Isabel a tomar mate? Y vos estás sola. ¿Compartís ese momento con amigas? O si se te prende, digamos, la hornalla, entrás a cocinar. Te comparto. ¿Cómo? Bueno, sí, a veces. Me ha pasado siempre, pero en alguna oportunidad ha sucedido. Tipo, bien estoy acostado sesteando, no sé qué, toca timbre. Bueno, estoy acá, estoy en el cuarto. Y bueno, está. Claro. Te toca timbre una amiga. Vos estás en el cuarto sesteando porque no importa, domingo, porque se te canta lo que quieras. Bueno, porque... Pasa, ah, mirá, vino, y se te acuesta contigo y... No, no, tipo vino, yo tengo como esto, una particularidad, que duermo desnuda siempre, no tengo mucha ropa interior. ¿Cómo, cómo? Pará, pará, no te escuché. ¿Qué? Siempre duermo desnudate. Ay, Dios mío. ¿En invierno también? Sí, bueno, en invierno me pongo arriba algo, pero duermo sin corpiño. ¡Ay, la pucha! Claro, a ver, Isabel, hay que dormir sin corpiño porque el cuerpo, los pichos, necesitan también descansar. Bueno, un día normal, de verano, estudiamos todos en mi dormitorio, viene a tocar timbre por X motivo. Tu amiga, sí. Sí, no es algo que ha pasado como siempre, pero alguna vez ha sucedido. Claro. Y nada, y te digo, ah, estoy en el dormitorio mirando una peli, vamos, ¿va? Bien, se acuesta, nada, conversando, va a conversar, que una cosa, que la otra, a veces, no le toca la pierna, cosas así. Normal. ¿Quién dijo que en el interior no pasa nada, eh? ¡Fiestera! ¡Fiestera! Bueno, Isabel, me quedo con la primera frase que dijiste. ¿Cuál fue? Eh, la del pelado. Ah, bueno, sí. ¿Eh? ¿Mañana te llamo para que me pases el número o cómo hacemos? Bueno, eh, lo podemos charlar con mucho gusto. Bueno, yo también duermo la siesta, podés decirle a tus amigas que vengan a casa. Sí. ¿Petil? Sí. Algo indiscreto. ¿Cómo? Ah, si yo frío. ¿Cómo? Yo no lo puedo creer. Yo estoy. Yo te voy a... ¿Vamos a un cortico? Sí, sí. Sí. ¿Cómo pasas a las personas con la voz y bla, 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 todo ese cuento que me decís? Sí, sí. Yo creo que sí. No. No, 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 no. Sí. A ver, yo voy de mi casa a la radio, de la radio a mi casa. Instagram. No tengo tiempo, no tengo nada, no pienso en otra cosa. Yo, a ver, mi manera de disfrutar orgámicamente en la vida es hacer el programa. Ay, Peti, por favor, ¿qué hemos venido? ¡Pelotudo! Vas a ver, mañana te salgo. Isabel, ¿y qué fue lo peor que te pasó en el año? Bueno, lo peor, Peti, llegar el día 27 a Punta Bacena. ¿Ayer? ¿Ayer? Sí. Salimos de alta COVID el día 26, ¿no? El 26 saliste de, mirá, estabas encovichada. Sí. Bueno, dejando salir, aprontamos todo, cargamos, nos fuimos, llegamos. Buscando la llave donde nos dijeron que iba a estar, buscamos llave, no estaba. Punta Bacena, sí. Punta Bacena. Una familia en la casa donde estábamos, golpeo, pensé que eran ellos que nos estaban esperando. No, Peti, estaba alquilada por otra plataforma. No te puedo creer. Sí. Pará. Ay, Dios mío. Sí. ¿Vos alquilaste una casa en Punta Ballena a partir de ayer? Del 27 hasta el 6 de enero. No te puedo creer, oíme. Isabel, y cuando fuiste, porque obviamente no vas a llamar antes, porque ya... Y no. Claro, ya, lo hiciste a través, lo hiciste a través de una plataforma. Sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, y Isabel, eh. Isabel. Sí, sí, te escucho, te escucho. No, digo, llegaste a la casa y ya estaba alquilada por otra plataforma, otra aplicación. Exactamente. Sí. ¿Di qué hice? Me comuniqué con la anfitriona, y bueno, me dice que hubo un error y que se olvidó de bajar cuando alquiló por la otra plataforma de esa familia. De bajar, de baja, cuando... en la que yo alquilé. No. Entonces, bueno, nos quedamos... Atención. Pará. ¿En casa? ¿Y qué? ¿Era una familia? ¿Era una pareja? Nosotros éramos siete. Familia. Atención. Ah, y ellos, ellos que ya habían alquilado... Una familia también, sí, sí. No, porque si ustedes iban solos y había una pareja sola también... Podríamos haber entrado... Atención. Y te colgaba de las persianas. Sí, de donde fuese, no, no. Taxi. Oficial. Me rindo. Léveme. Póngame la vela. No me averiguás el teléfono de Isabel, porque... No. ¿Pero para qué? Pausa. Para alquilar en Punta Valle. La alegría de vivir... Pausa. Ser feliz cada momento. Pará, momento. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos... Sí. Un sorteo de fuegos artificiales... Atención. Pet Friendly. De Mundo Pirotécnico. Bueno. Hoy también arrancamos con el sorteo de... Una torta... Mirá justo. Mirá. Una torta de 144 tiros. ¿Quién pudiera? Pará. Es Pet Friendly. Es Pet Friendly. Poné fuegos al 101-7. Abrimos el sorteo ya. Fuegos al 101-7. Malos pensamientos... Juegos al 101-7. Sorteamos mañana. Gracias, Mundo Pirotécnico. Pausa. Manos ya al 101-9. Y al 0-9-4. 2-8-2-8-0-2. Alguien me puede averiguar... Alguien me puede averiguar anual, año. O sea, alguien me puede averiguar... ...de las cosas que han pasado en este país... ...a lo largo del año. Alguien me puede averiguar... Alguien me puede averiguar... Y no te olvides. Luego de la pausa... ...jugamos a la palabra clave. Poné clave al 101-7. Te vamos a partir la cabeza. Este verano... ...vayas a...